Arrastro temores, los tumores, mi esclavitud Quietudo en tus réplicas al rezar Orar, busco albergue en la cruz del sur Del sur, constelación convierte Sal, mis llagas flames Sentir, exidia humillante Confiar, que vuelvo a nacer Fundir, tu aliento en mi aire Extirpo tumores, los rumores, dulce quietud Aún tu sexe que asundo al rezar Orar, busco albergue en la cruz del sur Del sur, galaxia me convierte Convierte Sal, mis llagas lames Sentir, exidia humillante Confiar, que vuelvo a nacer Fundir, fundir, tu trazo en mi sangre Arrastro temores, los tumores, mi esclavitud Quietud, quietud en tus réplicas al rezar Orar, busco albergue en la cruz del sur El sur, del sur, constelación convierte Sal, mis llagas flames Sentir, sentir, exidia humillante Confiar, que vuelvo a nacer Envejecer, fundir, tu aliento en mi aire Confiar, que vuelvo a nacer Envejecer, fundir, tu plaza en mi sangre Envejecer, dale плюс Envejecer, fundir, tu plaza en miyle Envejecer, fundir, tu plaza en mi dislike